Carlos Armando Olvera Montaño, quien formó parte de los asesores de Aristóteles Sandoval en el Ayuntamiento de Guadalajara. Es la persona dueña de los nombres de dominio web de Lagrimita aspirante a candidato independiente al Ayuntamiento Tapatío. Seben Brand, la empresa de Carlos Olvera, es quien tiene el control del sitio de internet www.lagrimitapresidente.com. En el apartado Historia de su portal de internet, Seben Brand agradece el apoyo de tres personas para su concepción, Juan Pablo Castillo, Timoteo Pérez y Alberto Lamas. Carlos Armando Olvera aparece en los registros de nómina del Ayuntamiento de Guadalajara de la Administración del entonces alcalde Aristóteles Sandoval, como se muestra en la imagen relativa a marzo de 2011, y su nombre aparece también en las nóminas del año 2012. Sobre el sitio web de Lagrimita se entrevistó a Víctor Manuel, coordinador de campaña de Guillermo Cienfuegos, pero dice desconocer quién es la persona o la empresa que les hizo y maneja el sitio de internet de su candidato. El nombre www.lagrimitapresidente.com fue comprado por Carlos Olvera el 10 de enero de este 2015, como lo indica Walls, la base de datos que registra quién y cuándo se adquiere un nombre disponible en internet.